El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Le saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández, en ausencia de Raúl Frías, titular de este espacio. Estoy en el tema sobre la mesa y para discutir hoy sobre nuestro tema, que tiene que ver con la encuesta de Morena que se acaba recientemente de dar a conocer a través de la virtual Presidente de México, Claudia Chaimán. Convoco e invito y le agradezco mucho a Enrique Guzmán, compañero mío que se encuentra en Tepic. Enrique, te saludo con afecto. Igualmente, estimado Víctor Hugo y por supuesto a todo el público del tema sobre la mesa, a través de Meganoticias, un gusto en saludarles, feliz tarde a todos. Gracias, Enrique. Bueno, mira, pues hoy la virtual Presidenta Electa, Claudia Chaimán, presentó los resultados de la encuesta sobre la reforma al Poder Judicial, cuyos resultados arrojaron, bueno, lo que de algún modo ya esperábamos o suponíamos, ¿no? que más del 80% de la población votaría para llevar a cabo un cambio en ese poder, en ese poder público. Las casas elegidas para esta encuesta fueron María de las Heras, ENCOL, así como una propia Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Esto es dos encuestadoras y un espejo, como se le llama comúnmente, quienes coincidieron en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser elegidos por elección del pueblo, con una mayoría de 68% y 75% respectivamente. Se desglosa también, viene después una serie de datos complementarios, en las que viene el grado de confianza que tú tienes en el sistema de justicia, qué tanto te ha afectado, en fin, otra serie de puntos que son también importantes para entender cómo se encuentra este poder en el ámbito de la opinión pública ciudadana. Sin embargo, hay quienes lo han cuestionado también por señalar que en mucho eran previsibles estos resultados, toda vez que también sabemos que en este país el problema de la justicia es uno de los grandes problemas medulares donde la mayoría de los delitos terminan de manera impune. Más del 90% de los agravios que reciben los mexicanos no encuentran una solución satisfactoria a través del sistema de justicia. Pero hay quienes dicen que el poner el acento en este punto focal que es la elección popular pues puede generar más problemas que beneficios partiendo de la premisa de que no sólo es un tema de jueces sino que también estamos hablando de toda una estructura, una compleja estructura legal que también está viciada, algo en lo que yo en lo particular coincido. Pero bueno, dentro de esto la reforma al Poder Judicial que está en la mesa hace algunos meses esto fue motivo de polémica, motivo de mucha discusión, de mucha animadversión pero era otro el contexto político. Hoy nos enfrentamos al inicio de una nueva administración que tiene todo el consejo, el consenso popular a su favor que es el de la señora Claudia Sheinbaum. Así las cosas, ¿cómo entender este tema? Y te doy la palabra, mi querido Enrique, adelante. Muchas gracias, Víctor Hugo. Un punto importante, hay un aspecto que ha gustado a las izquierdas de todo el mundo que es la búsqueda de mecanismos de participación ciudadana y uno de ellos es a través de las consultas. Claudia Sheinbaum tiene un antecedente muy importante. Recordemos que ella fue parte de ese Consejo Estudiantil Universitario de 1986 que prácticamente logró echar abajo la propuesta del entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Carpizo, el plan aquel de fortaleza y debilidad de la UNAM que planteaba incremento de cuotas, una serie de mejoras académicas y demás para hacer de la Universidad Nacional Autónoma de México una mejor casa de estudios. Al fin y al cabo se logró, por cierto, con otros conceptos pero algo que nació de ese CEU y que conoce perfectamente bien la presidenta electa y por supuesto el grupo que llevaba a cabo esas acciones Martí Batres y Manolo Ordórica, Carlos Simas que fue esposo de Claudia Sheinbaum recordemos que fue precisamente a través de las consultas pero vayamos también a otros escenarios en donde las consultas también han tenido una participación importante. Víctor Hugo, eres de una generación similar a la mía ¿recordarás en aquella consulta del 99 para dar legalidad al Ejército Zapatista de Liberación Nacional? La participación importante. Víctor Hugo, eres de una generación similar a la mía ¿recordarás en aquella consulta del 99 para dar legalidad al Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Víctor Hugo, eres de una generación similar a la mía Pero agrego algo más Si entramos para dar legalidad al Ejército Zapatista Sí, claro que sí Y habla mucho de la experiencia también de la señora Claudia Sheinbaum Lo que nos movería en determinado momento a ver con la legalidad al Ejército que lo que sigue después de esto pudiera tener un buen final Y habla mucho de la experiencia Con todo gusto Esto que estamos tocando Víctor Hugo es importante que el público recuerde que estamos teniendo una serie de consultas que vienen a partir de la 4T El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con una legalidad nula pero que quedó aprobado Hablemos del Tren Maya que también fue una convocatoria que tuvo una legalidad nula pero que también fue aprobada El tema de los expresidentes una legalidad formal que no fue vinculante porque simplemente no pasó absolutamente nada Y en el tema del aborto con una legalidad que queda en duda pero que únicamente quedó en anuncio Aquí el planteamiento es cómo pasar de esa consulta democrática formativa para tomar decisiones que favorezcan al país a únicamente intenciones que no tengan ningún tipo de vinculación Esto va a ser importante y lo destacaste muy bien y coincido contigo Víctor Hugo El tema de que no basta nada más con una serie de premisas para tratar de resolver el tema del poder judicial desde las esferas porque es un sistema completo Sí Sí, 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 sí totalmente de acuerdo Ahora, yo te preguntaría a ti ¿Tienes tú confianza? Te decía yo hace un momento que partía de la premisa de que el siguiente paso que es el parlamento abierto que las mesas de diálogo las mesas de debate las mesas de discusión pudiesen realmente ser efectivas o pudiese sacarse conclusiones si acaso diferentes Sin embargo, en contra está esto La convicción que me parece que es la parte medular de esta discusión que los magistrados deben ser elegidos por unanimidad por el pueblo Esa es una cuestión que creo no se va a alterar en lo más mínimo y la segunda la historia y el antecedente que tenemos que durante la cuarta transformación la verdad siempre se ha terminado de imponer la voluntad de un solo hombre ya sea con encuestas a modo ya sea con encuestas legítimas ya sea con foros de discusión o con supuestos parlamentos abiertos pero lo cierto es que al final se termina imponiendo la voluntad del grupo en el poder esa es mi percepción Enrique Coincido plenamente contigo Víctor Hugo y por eso destacaba el tema de esta serie de consultas todas han sido a modo las preguntas han sido realizadas con un propósito lógicamente aprobatorio de acuerdo a la pregunta y las preguntas que acabamos de ver sin quitar ningún tipo de mérito a las casas encuestadoras las preguntas están muy enfocalizadas hacia el tema de la percepción de la corrupción lo cual pues Víctor Hugo todo el mundo sabemos de que existe simplemente el tema de la corrupción en el poder judicial creo que no va a haber un resultado distinto sin embargo le pongo un punto de énfasis interesante dependiendo de la participación de los actores que vayan a participar en las consultas en las mesas de análisis o de debates si vienen expertos en derechos si vienen institutos de investigaciones jurídicas si vienen personas que se dedican precisamente al ámbito de estar dentro de la procuración de justicia pudiéramos tener algunas premisas que pudieran ser interesantes para tocar ese sistema que si se requiere cambiar urgentemente en México ahí es donde sí creo que pudieran existir algunas alternativas interesantes a pesar de el resultado que pudiera ser muy a modo fíjate que interesante lo que comentas y coincido totalmente contigo claro claro se supone y en teoría y en cualquier otra parte los estos foros abiertos estos estos procesos de discusión o mesas de debate y análisis tienen ese objetivo fundamentalmente escuchar a las otras partes y sacar y rescatar lo mejor en base a una discusión legítima valiosa y en donde se impongan los criterios más brillantes de modo tal que se saquen pues conclusiones asertivas yo creo que va a ser un gran reto para la administración de la señora que en poco comenzará ya y en breve pero esta es una gran prueba para ella porque finalmente podremos ver si ella tiene tiene ese tema de la inclusión de la tolerancia y de la y no caen víctima de pues de saberse poderosos de saber que tienen el control y pueden decidir con o sin la voluntad de los demás yo creo que en ese sentido vamos a aprender mucho del toque y el y el cariz que va a tomar esta administración si es una administración inclusiva si es una administración que escucha y que atiende y que es sensible para que entre todos se construya pues en este caso un mejor poder judicial pero a la larga un mejor país escuchando y consensando o si termina imponiendo ya sea de manera disfrazada velado como tú quieras su criterio su objetivo fundamental y este es pues ahora sí a rajatabla ahí les va y ahí se como que jugamos un juego democrático en la que escuchamos oímos pero la realidad es esta y nos vamos por este lado ¿no crees? Coincido contigo y agregaría algo más Víctor Hugo puede ser un punto también lo dejo como una posible premisa que pudiera registrarse pudiera ser el punto de distanciamiento con el actual presidente de la república que sabemos que va a haber continuidad pero también pero también va a ser un punto clave para saber como bien lo has destacado si está escuchando si va a aceptar posiciones que sean distintas y cómo integrarlas a su proyecto o bien va a mantenerse como lo hemos estado viendo en donde todo el peso es de una sola persona esa parte también va a ser clave y sobre todo recordando la vocación que tiene ella que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México que sabe el peso que tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de donde por cierto salió tal vez gente que no quisieron mucho como Morena en el ámbito electoral como un Lorenzo Córdoba pero hay muchísimos más investigadores que son ampliamente reconocidos e inclusive integrantes también destacados de Morena como John Ackerman pudiera ser una alternativa abriendo a la escuela libre de derecho a facultades de distintas universidades y sobre todo a los colegios doctorados en materia de derecho que conocen perfectamente de lo que está sucediendo en el país porque es una realidad Víctor al menos la Procuración de Justicia tenemos un grave problema no hay rompimientos con los gobiernos de los estados y en el caso de la justicia de la Suprema Corte sabemos perfectamente que requerimos un camino distinto en México en donde esa justicia que tanto se habla que sea expedita y sea realmente justicia es algo que llegue a todos los mexicanos Fíjate hay dos puntos muy valiosos que rescato de lo que acabas de comentar uno que es cierto bien podría ser un punto de quiebre inevitable en nuestro sistema político en la estructura en la que de un modo tarde que temprano el presidente entrante tiene que terminar rompiendo lazos con el presidente saliente aunque este último de manera natural y aún con la fuerza de Andrés Manuel López Obrador pudiera incidir e influir como se hizo en otros tiempos pasados en la historia de México donde hubo necesidad de cortar de tajo la relación con estos presidentes ya sea mandándolos a embajadas destituyéndolos o sacando a toda la gente cercana a él en los gabinetes en fin creo que es cierto es una prueba interesante que habrá que observar hasta donde la sombra de Andrés Manuel López Obrador seguirá influyendo estará presente en las decisiones de la señora Claudia Sheinman es algo que veremos pronto y esta discusión nos puede esta discusión de la reforma nos puede llevar a ese punto para poderlo entender pero también señalas otro punto que también se me hace mucho muy importante cuando hablamos de la corrupción y de los problemas que hay en el sistema de justicia mexicano en el poder judicial nos centramos en los jueces pero se nos olvida también que en el interior del país más del 80 90% de las causas ahí se discuten y se analizan ahí es donde se imparte realmente la justicia con los jueces y ministerios locales con las instancias de justicia locales que también tienen sus propias estructuras y están sumamente corrompidas y que pues ya lo sabemos el sistema de justicia muchas veces es a modo y a manera del gobernador en turno quien termina imponiendo a sus allegados y cercanos para impartir la justicia que considera es la conducente no la que el pueblo merece sino la que a él le conviene yo creo que también ahí hay que voltear a ver porque finalmente la corrupción está en todas esas instancias ¿qué te digo de los ministerios públicos? ¿qué te digo de las policías locales? que todo forma parte de ese engranaje y que pareciera ser no se le pone la atención debida coincido contigo Víctor Hugo yo te haría un planteamiento y sobre todo también para el público gentil que nos acompaña en esta tarde aquí en Meganoticias a través del tema sobre la mesa un punto que es interesante recordemos que con Carlos Salinas y Ernesto Cedillo fue un rompimiento económico lo que hizo esa transición que no fue nada agradable con aquella crisis del 93 recordemos que con Miguel de la Madrid también fue una situación entre obra pública y aspectos económicos el rompimiento que hubo con la siguiente administración de Carlos Salinas de Gortari si vamos a las más recientes simplemente hemos tenido cuestionamientos de corrupción los cuales no hemos cambiado y mucho tiene que ver el sistema de justicia creo que no se ha logrado tocar efectivamente el tema de la procuración de justicia el tema de la reforma al sistema judicial en México y pudiera ser la primera vez que se toque si realmente se va a hacer con un propósito de hacer un país distinto ¿tú qué piensas al respecto? Totalmente de acuerdo querido Enrique es cierto y tienes toda la razón ahora lo que sigue es esperar a ver qué pasa con estos parlamentos abiertos en donde coincido tú y yo esperemos estén las mentes más lúcidas dispuestas a participar y que no haya decepcionados antes de empezar porque puede existir esa sombra de no querer participar por decir para qué participo si ya sé cuál va a ser el resultado final de esta discusión las mesas de diálogo debate y discusión que esperamos ceder y que también contemos también con una cámara de diputados y una cámara de senadores con apertura y no dispuestas a imponerse a la fuerza como se yo creo que serían parte de estas conclusiones indudablemente también por obvias razones el hecho de que el pueblo mexicano no se siente satisfecho con la manera como se imparte la justicia en este país pero eso no quiere decir que avale totalmente la votación el voto el voto popular hay cosas que se pueden y cosas que no estarás de acuerdo creo que el ejemplo que veíamos hace poco de Ecuador si mal no recuerdo que es un que es quien Bolivia perdón Bolivia Bolivia es Bolivia que tiene la elección de los ministros en el 2009 no le ha ido nada bien porque también finalmente terminaron los jueces capturados entonces pues veremos cosas muy interesantes por venir en materia de esta discusión mi querido Enrique para terminar tu comentario para terminar tocas el tema de diputados y senadores figuras decorativas o de veras le van a entrar al tema para hacer que este país sea mejor eso con eso yo concluiría precisamente en el tema del congreso que vamos a tener así es una manera más propositiva que es lo que queremos ver más madurez en las discusiones gracias Enrique Guzmán te saludo con afecto un saludo hasta Tepic Nayarit saludos muchas gracias y a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado en el tema sobre la mesa en ausencia de Raúl Frías soy Víctor Hugo Hernández gracias por seguirnos en esta señal gracias